¿Qué son las oraciones simples y compuestas? Oración simple. Es una oración donde hay una sola forma verbal y por lo tanto un solo predicado. Ejemplos. Camila tiene muchos zapatos. Marta y Nancy comen un sándwich de pollo. Clases de oraciones simples de acuerdo al sujeto. Simple. Tiene un solo núcleo. Elena come pizza. Elena es el núcleo. Compuesta. Tiene dos núcleos. Viviana y Sofía estudian medicina. Viviana y Sofía son los núcleos. Tácito. No aparece en la oración, pero se sobreentiende que existe un sujeto. Fue a comprar un vestido. Se entiende que fue ella la que compró el vestido. Paciente. Es el que recibe la acción del verbo. El dinero fue depositado en el banco esta mañana. El sujeto es dinero y fue es el verbo. Clases de oraciones simples de acuerdo al predicado. Simple. Es aquel que tiene un único verbo. Carlos conduce. El núcleo es conduce. Compuesto. Es aquel que posee dos núcleos verbales. Antonia viene y se va pronto. Los núcleos son viene y va. Oración compuesta. Es una oración donde existe más de un verbo. Cada verbo se relaciona con un sujeto distinto. Ejemplo. Margarita preparó unas galletas para su amiga Ángela y se las comió todas. Preparó se refiere a las galletas. Y comió se refiere a la amiga. Clases de oraciones compuestas. Coordinados. Se mantiene la misma jerarquía en las dos proporciones. Esteban me dio un regalo y me agradó mucho. Subordinados. Es cuando una proposición está subordinada a otra proposición principal. Me gusta mucho la torta que Nelson me regaló. Juxtapuestos. Son oraciones donde existen oraciones coordinadas sin usar un conector. A Marina no le gustan los perros. Prefiere los gatos. Quiz. Las siguientes oraciones son simples o compuestas. El profesor nos enseñó español. Voy a la tienda a comprar huevos y pan. El perro aulló toda la noche. Iba por el centro comercial y me encontré con un amigo de la universidad. Si te gustó, suscríbete y comparte.